... ...Fran es director y Julio escritor... ...trabajan en el próximo capítulo... ...no, no es una serie de televisión... ...es teatro, teatro a pelo... ...como el nombre de la compañía y de la obra. "...es casi una sitcom, se tratan muchos temas... ...pero de una manera ligera, de una manera divertida". "...no hay una cuarta pared... ...no hay ningún tipo de convención... ...de esas a las que estamos acostumbrados en teatro... ...entonces es a pelo de verdad". Para comprobarlo, nos colamos en un ensayo. "...no puedo, lo siento pero que no puedo". Teatro contemporáneo que no se representa sobre un escenario... ...sino en un hotel... ...y en el que los espectadores no están en butacas... ...sino que se meten en la habitación a centímetros de los actores. "...aquí no hay ni maquillaje, ni escenografía añadida... ...no hay impostación ni impostura de la que se ve a veces en teatro". Teatro directo y seriado. La obra se divide en nueve capítulos de 45 minutos... ...de los que se han representado seis... ...desde febrero de 2012 en Sevilla. En total, 2.300 personas ya han visto teatro a pelo. "...la veo... ...la veo como una hermana estupenda... ...que también está cagada, de miedo". "...esto es algo agrotito... ...pero el que ha visto ya seis episodios... ...al final ha visto mucho teatro". Ya han representado una miniserie de tres capítulos en Madrid... ...la que representan en Sevilla terminará en septiembre... ...y después, después, lo que las ganas de innovar les sugiera. ...ya venimos. Venga, ya salen por ahí. Guay, ¿vamos? Claro.